Tierra de la Independencia y en este símbolo de la libertad, dar los resultados del Consejo de Seguridad Extraordinario que realizamos el día de hoy con la presencia del señor Gobernador de Boyacá, del Alcalde de la Ciudad de Tunja, del Alcalde de Bentaquemada, de los altos mandos militares y policiales de nuestras fuerzas militares y de policía, con los comandantes también y altos mandos regionales. Sea esta la oportunidad para señalar que la instrucción que nos ha dado el presidente Duque de venir el día de hoy acá tiene tres propósitos. En primer lugar, como parte del esfuerzo de inteligencia sostenida y permanente, con el fin de garantizar que cualquier proceso de manifestación pacífica que se dé en Colombia vaya acompañado por las fuerzas públicas, pero también se prevenga cualquier actuación violenta o de vandalismo que busque afectar la vida o la tranquilidad de los colombianos. Hemos desarrollado a lo largo del último mes, en preparación al 20 de julio y también ahora, el 7 de agosto, este tipo de consejos de seguridad. Tres temas fundamentales, como lo anunciamos antes del Consejo de Seguridad. Esta mañana, en la ciudad de Bogotá, gracias a ese esfuerzo sostenido de inteligencia de nuestra Policía Nacional en conjunto con el Ejército, se incautaron material explosivo de pentonita que tenía el propósito de activar un atentado terrorista en la ciudad de Bogotá orientado por este bandido de alias El Paisa desde Venezuela con el fin de afectar a la ciudad capital con este grupo de la segunda narcotalia. Terroristas que operan y planean este tipo de atentados en la capital de la República y que también buscan afectar la tranquilidad de todos los colombianos. No se lo permitimos y no lo permitiremos, porque la instrucción, el trabajo completo y dedicado de nuestra Fuerza Pública, Ejército y Policía, es garantizar la seguridad de la capital de la República y, por supuesto, de la mayoría de todos los colombianos de bien que quieren vivir en un país tranquilo y que tienen la garantía de seguridad en nuestros soldados y policías de la patria. Fue capturado uno de los responsables cabecillas de este grupo y parte de la columna Teófilo Forero, que hace parte de esta estructura y que planeaba el desarrollo de esta actividad. No lo permitiremos y seguiremos con presencia y actuando con inteligencia permanente y con la captura de este tipo de delincuentes y terroristas que buscan afectar la estabilidad y la tranquilidad de los colombianos y los bogotanos. En segundo término, presentamos hoy un informe por parte de la Policía Nacional de cómo todos aquellos que cometieron actos violentos de vandalismo, de obstrucción, siguen en proceso de judicialización. Hace 15 días se habían anunciado más de 134 capturas desarrolladas por delitos como obstrucción de vía, afectación de bienes públicos o privados, secuestro extorsivo o tentativo de homicidio contra servidor público de aquellos miembros de la primera línea. Hoy la Policía Nacional informa 56 capturas adicionales de aquellos que buscan atentar contra la estabilidad y la integridad. Aquí está claro, como ha quedado estipulado en este Consejo de Seguridad, de que la tarea abordada es garantizar la manifestación pacífica cuando aquí se presente. Pero todo aquel que busque atentar, afectar la vida y la integridad de los colombianos o estrangular la economía, como lo quisieron hacer con los bloqueos, tiene que ser judicializado. Y así opera nuestra Policía, así actúa la Fiscalía, con el fin de no sólo capturarlo, sino de judicializarlo, para que paguen por sus responsabilidades de afectación a la vida de los colombianos. En este Consejo de Seguridad que hemos trabajado, se han determinado las siguientes conclusiones y acciones. En primer lugar, se da esta la oportunidad para hacer un reconocimiento a Boyacá, a su gobernador, a sus alcaldes y a la Policía Nacional y a nuestro Ejército Nacional en el cumplimiento de un objetivo fundamental, la preservación de la vida. Al evaluar los resultados y los indicadores de homicidios, queda claro que este es un departamento que preserva la vida, que se garantiza la seguridad y la tranquilidad. En segundo término, acordamos todos que frente a las intenciones de manifestación pacífica, por supuesto se desplegarán los mecanismos establecidos en el Decreto 003, decreto que impulsa el Ministerio del Interior y que acoge y desarrolla los gobernadores y alcaldes, será aplicado para cualquier manifestación pacífica que se presenten con los dispositivos allí señalados. Tercero, se evaluó el proceso de capturas y judicializaciones en Boyacá, en puntos que fueron críticos por afectaciones como la destrucción del peaje de Sáchica, el peaje de Duitama, la URI de Duitama y la URI de Tunja. Todos estos delitos hoy han sido judicializados y sus responsables capturados. También informó la Policía Departamental que en el caso de los bloqueos en la Glorieta de Paipa, seis capturas ya fueron dadas y están en proceso de judicialización, lo mismo que ocho capturas relacionadas con el bloqueo de la Glorieta en el norte de Tunja. Esta es la oportunidad para decir que nuestra Policía, en conjunto con la Fiscalía, ha venido actuando y seguirá actuando de forma coordinada para judicializar estos delitos y afectan la tranquilidad y la convivencia en Boyacá. Queda instalado a partir de hoy el puesto de mando unificado en Tunja, en Boyacá y a nivel nacional esta tarde con el fin de desarrollar las acciones y los dispositivos que garantice la manifestación pacífica, pero que también prevengan o disuadan cualquier acción violenta que se busque desarrollar el 7 de agosto. En materia de inteligencia se conoció hace un par de días que algunas de las convocatorias que se desarrollaban por redes sociales y también por información de inteligencia acopiada por la Policía Nacional e información suministrada por la ciudadanía hay intenciones de algunos grupos, pequeños reductos, de afectar la integridad con vandalismo del puente de Boyacá o desarrollar acciones en el monumento del pantano de Vargas. Está claro que lo que más une a los colombianos es nuestra libertad y no permitiremos que este símbolo de la libertad sea vandalizado. Aquí estamos para dar seguridad al puente de Boyacá, el puente que representa la independencia y la libertad de todos los colombianos y lo defenderemos con toda la disposición de nuestra fuerza pública hoy aquí presente que se queda en este monumento, en este puente de Boyacá y en el pantano de Vargas. Para ello se ha dispuesto por parte de la Policía Nacional de cuatro reacciones del ESMAD integrada por 96 funcionarios que estarán aquí en el puente de Boyacá lo mismo que nuestro Ejército Nacional mantendrá un dispositivo de seguridad con dos destacamentos del GAULA y un pelatón montado de 250 hombres. Adicionalmente en el monumento del pantano de Vargas 700 uniformados harán el acompañamiento a cualquier manifestación pacífica que se presente pero también como reacción ante cualquier eventualidad de vandalismo que quiera realizarse en este monumento. Adicionalmente se ha dispuesto de más de 1200 uniformados de la policía para acompañar las manifestaciones que se den en la ciudad de Tunja en el centro de la ciudad y especialmente en el centro histórico de esta ciudad. Se acordó también con una propuesta hecha y a quien reconocemos por su iniciativa del alcalde de Ventaquemada la construcción de una subestación conjunta entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional aquí en el puente de Boyacá una subestación que es garantía de seguridad, tranquilidad, apoyo al turismo aquí en este puente emblemático que representa la libertad de todos los colombianos. Se apoyará también la presentación y evaluación del proyecto CIDES el sistema de información de seguridad que impulsa la gobernación de Boyacá ante el Ministerio del Interior por más un proyecto de más de 9 mil 920 millones que con el acompañamiento del Ministerio de Defensa será presentado al Ministerio del Interior con el fin de buscar su viabilidad y ejecución. Se acordó después de una discusión con el sector productivo de este departamento el desarrollo de un plan anti-extorsivo conjunto entre gaula militar y policial en el departamento donde se desplegarán planes preventivos y de control en los municipios de Socha, Guateque, Garagoa, Miraflores, la provincia de Lengupa, Pauna y Muso a través del despliegue de las campañas anti-distorsión de nuestra policía y el Ejército Nacional. Adicionalmente, se acordó el desarrollo de un trabajo conjunto por parte de Migración Colombia y de la Policía Nacional del Ejército, especialmente en el municipio de Venta Quemada de modo que a partir de estos esfuerzos pueda claramente identificarse quiénes de aquellos extranjeros están cometiendo algún tipo de acto delictivo de modo que sea judicializado y deportado. Toda la solidaridad con los migrantes que vienen a esta región del país, toda la contundencia contra aquellos que cometan un delito que afecte los derechos de los colombianos. Finalmente, se acordó por parte de nuestro Ejército Nacional que en los próximos días se enviará al segundo comandante del Ejército y un comando de ingenieros con el fin de levantar un estudio técnico con el propósito de viabilizar el proyecto de la vía que pasará por los predios del Batallón Bolívar. Son estas las conclusiones generales, además de una evaluación del fortalecimiento de infraestructura del Batallón de Alta Montaña en el norte de Boyacá, especialmente en El Espino, el Batallón de Alta Montaña de El Espino, una evaluación que hará nuestro Ejército Nacional. Queremos agradecer la concurrencia de todos los actores públicos, como gobernador, como alcalde, reconocer el trabajo de nuestros soldados y policías de Colombia, de nuestras fuerzas militares y de policía y finalmente termino haciendo una invitación a todos los colombianos. Este puente de Boyacá representa lo más preciado para una sociedad democrática como la colombiana, la libertad. Celebremos el próximo 7 de agosto garantizando que la democracia en Colombia permanezca incólome, libre de ataques a los valores democráticos y mucho menos ataques a sus instituciones y a sus símbolos más preciados como son el Puente Boyacá y el Pantano de Vargas. Que sea esta la oportunidad para celebrar con alegría esta batalla de la independencia, con alegría el día del nacimiento de nuestro Ejército Nacional, un Ejército Libertador, que es ejemplo para todos los colombianos y que será siempre un ejército y cimiento de la democracia. ¡Gracias!